Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal de belleza o bienvenidas, es tu primera vez pasando por acá, mi nombre es Ibelia y para el día de hoy les voy a estar trayendo los nuevos lanzamientos de la línea Natasha Denona, por acá tengo la nueva Chic Rose Duo y la nueva Mini Viva Palette, así que si quieres ver el review de estos productos, mi opinión sobre ellos, entonces no te olvides de dejarle un like al video si te gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien chicas, vamos como siempre a comenzar con lo que sería la descripción y los swatches de los productos antes de pasar al maquillaje, por supuesto para darles todos los detalles de una. Comenzando tenemos el Rose Chic Duo, es un mini dúo imprescindible para mejillas con dos nuevos tonos de las icónicas fórmulas de rubor en crema e iluminador de Natasha Denona con acabados rosados y radiante. Comenzando tenemos el rubor en crema, la fórmula en crema más vendida de Natasha, ilumina y define los rasgos con un acabado fresco y de enfoque suave, la tecnología avanzada de recubrimiento en polvo proporciona un pigmento edificable en un tono rosa cálido, universal y luminoso. Después el iluminador Super Glow, este polvo galardonado está formulado con cristales de croma que difunden la luz y lujosas perlas trituradas para aumentar su resplandor natural. El tono medio claro único ofrece un efecto tridimensional intensamente brillante que favorece todos los tonos de piel. Después tenemos la mini Viva Palette que es una paleta de sombras pequeña inspirada en la paleta de sombras Viva más vendida de Natasha Denona que presenta cinco tonos nude, marrón y coral esenciales completamente nuevos en textura de lujo que se pueden mezclar. Y nuevamente chicas tengan presentes que esta es la versión pequeñita de una paleta que ya existe en esta línea, Natasha Denona suele hacer mucho eso, lanza una paleta grande y luego lanza una un poquito más pequeñita que está técnicamente basada en este primer lanzamiento. Hay en ocasiones que hay sombras que se encuentran en ellas pero en este lanzamiento en específico estas son cinco tonalidades completamente nuevas o sea que no las van a encontrar en la paleta Viva ya existente. Si la tienen pues igualmente estas tonalidades no se encuentran en ella y si no la tienen pero digamos que les gusta la gama de tonalidades en Nueva Puente es una buena opción de pasar a probar productos de una línea que es relativamente bastante cara y en específico esta paleta que es una de las más caras. Entonces pues técnicamente tienes esta que es un poco más económica y pues claramente las tonalidades van como en la misma gama de tonos. Comenzando tenemos el tono Bruno es un marrón caoba intenso acabado mate, después tenemos el tono Easy es un rosa nude acabado mate, después tenemos el blaze nude es un rosa nude claro de acabado brillante, después tenemos el tono Felpa es un coral medio, este tiene un acabado mate y por último tenemos el tono Wink que es un marrón coral y este tiene como una fórmula entre crema y polvo, es como una combinación en fórmula. Y si algo quiero decirles es que en específico el swatch de estas dos tonalidades como pueden ver ahí me costó un poquito más trabajo conseguirla de lo que normalmente me suele suceder o sea con este tipo de línea, ustedes saben que a mí en específico Natasha Denona me encanta la calidad de las sombras y normalmente los swashes son como súper fácil y súper pigmentados y puedo decir que en específico estas dos tonalidades me costó un poquito más de trabajo conseguir si ven ahí como que el swatch fuera así como completo. Otra cosita que se me olvidó mencionarles es que lo que es la paleta de coloretes, el dúo tiene un precio de 19 dólares y la paleta de sombra de estas chiquititas como siempre tiene un precio de 25. Ahora sí chicas pasando a lo que sería la aplicación lo primero que quiero platicarles es que mi rostro está completamente sellado así que vamos a ver cómo funciona el producto en crema que es el colorete encima de la base sellada. Y segundo como pueden ver en mi rostro ya he aplicado colorete, se me fue la onda, se me olvidó por completo que iba a estar trabajando con este, tenía solamente en la mente la paleta de sombras así que se me fue la onda pero igualmente vamos a estarla probando y vamos a ver qué tal resulta. Ok chicas, ahí estoy echando bastante para poder ver si puedo verlo por encima del colorete que ya tengo aplicado. Ok, a primera cuenta lo primero es que no está interrumpiendo mi base de maquillaje ni mi polvo ni el colorete que ya había puesto, o sea que eso significa que funciona tanto en maquillaje sellado como no. El color sí está bastante rosa, claro que puedo notarlo en exceso porque una vez más apliqué bastante y ya había un color abajo pero bueno pues más o menos es así como luce, la tonalidad está bonita, bastante rosa para mi gusto pero está bonita, tiene como unos pequeños destellos dorados o sea que no es completamente mate, tiene un efecto así como de un poquito de brillo en él que la verdad lo hace lucir muy bonito. Sí me gusta bastante como luce, claro que me encantaría llevarla sin ningún colorete abajo para poder disfrutar de la tonalidad por sí sola pero lo que es en fórmula no me desagrada, no la siento tan húmeda nuevamente, no le siento tanto el efecto a crema. Sí cuando lo toco pero no tanto cuando lo estoy aplicando. Vamos a ver qué tal este iluminador que sí tiene un tono así medio rose gold que me gusta mucho, se ve muy lindo. Uy sí, muy lindo, wow. En definitiva muy buen pigmento, nada que me asombre viniendo por supuesto de esta línea, vean qué hermoso el destello que tiene ahí, ustedes disculpen mi ojo, tengo un nervio que es impresionante, que es impresionante. Uy, pero en nueva cuenta lo que estamos que es el iluminador muy bonito, muy bien pigmentado, bastante brillante, un poquito es más que suficiente, no hay necesidad de echar de más, ustedes recuerden que a mí siempre me gusta aplicar suficiente para que ustedes lo puedan apreciar lo mejor posible en la cámara. Pero sí está muy lindo, déjame aplicar un tincito justo aquí en el centro. Muy bonito. Sabemos que esta línea trabaja una fórmula de muy buena calidad. Creo que lo que más en estos momentos quiero pasar a probar es la paleta de sombras, a ver qué tal las tonalidades, que estos swatches que no me gustaron tanto. Pero lo que es los productos del rostro, sí me gustan. Voy a comenzar utilizando esta tonalidad de acá. La quiero estar llevando como en toda el área de mi crease. Este fue uno de los tonos que sentí como que el swatch no fue mi favorito, sin embargo, tiene buena transferencia y luce bien en el ojo, la tonalidad está muy bonita. Voy a pasar a tomar este tono de acá que es bien oscurito. Un maquillaje bien sencillo, pero creo que ustedes ya saben los tipos de maquillaje que a mí me gustó con tonos relativamente neutrales. Estos van tirando a coral, pero siguen siendo tonos neutros. Que en lo personal siento que son los tonos como que más llevaderos, así como para el diario, incluso para maquillajes muy elegantes. Sí les puedo decir, chicas, que yo con tanta experiencia y conocimiento que tengo en específico con esta línea, porque siempre les he dicho que es de mis favoritas cuando se trata de sombras. Esta tonalidad oscura me está tomando un poquito más. O sea, algo que me encanta de las paletas de sombras de Natasha Denona es la facilidad con que se difumina, la facilidad con que trabajas las tonalidades mates. Es muy fácil mezclarlas entre sí, unificar los tonos entre sí, crear transición entre ellos. Eso es lo que yo siento que hace una fórmula tan buena, porque no tienes que ser una maquillista profesional. Puedes estar comenzando en este mundo y te va a ser muy fácil manejar las sombras de esta línea. Y como me pasó en el swatch, siento que este tono en específico, ya sí mezclando más tonalidades entre sí, puede costar un poquito difuminarlo, mezclarlo, unificarlo en los tonos. Hay que trabajarlo un poco más, no es tan fácil como otros. Y esto pues pudiera hacerlo lucir a lo mejor un poquito parchoso, si no se trabaja bien trabajado. O sea que hay que trabajarlo mucho más que otras fórmulas, otras paletas de esta misma línea. Ahora, pigmento tiene, sin duda ninguna. Pero si ven como ahí se queda marcado, normalmente no suele suceder así con esta línea. Suele ser mucho más sencillo conseguir esta transición. Que como ven ahí estoy teniendo que trabajar bastante. Y con todo lo que estoy trabajando, no sé si logran ustedes apreciar ahí en la cámara todavía como está la marca. Pero bueno, también ya soy yo siendo súper crítica, porque a mí me toca. Que ir en todo, todo, todo tipo de detalle. Porque bueno, pues es mi trabajo. Entonces yo sí creo que he conseguido un mejor trabajo. Más fácil, más cómodo, más preciso. Con esta línea. Voy a pasar a tomar este tonito de acá, que es el como les dije, que si tuviera como un poquito en crema. O sea, se siente una fórmula entre polvo y crema. Lo voy a estar aplicando en mi línea inferior. No abrió mi corrector. Y esto se los digo porque hay veces que este tipo de sombras, como tienen un ligero efecto cremoso, pudiera abrir hay veces un poco el corrector si lo aplicas en esta área donde lo estoy haciendo yo. Pero no ha sido el caso, lo cual me gusta. Voy a pasar a tomar, antes de tomar mi tono brillante, este tonito coral que me queda por aquí, que es el otro tono que me falta por probar, como para probar todos los tonos en la paleta. Y quiero pasar a aplicarlo justo acá encima de estos dos tonos que puse previo, como para difuminar bien los bordes aquí de las tonalidades. Y aprovechar todos los tonos. Y ahora sí, por último, voy a pasar a tomar nuestro tono brillante, que cabe decir es el único que hay en la paleta. No es algo que me desagrade, aunque siento que, miren, estos dos tonos no son iguales, pero hay cierta similitud entre ellos. Igual que aquí tenemos dos tonos marrones, que no son iguales, pero hay cierta similitud. Podrían haber desecho de alguno, por ejemplo, de alguno de estos dos más claros y haber puesto otro tono brillante. Pero bueno, pues ya, esto es lo que tenemos. Ok, muy bien. Sí, esta tonalidad se aplica hermosísima. Los tonos brillantes de esta línea son formidables. Ustedes pueden ver ahí qué lindo luce. Lo voy a estar llevando en todo mi párpado. Voy a apoyarme de una brochita para llegar a todas las esquinas, a todos los bordes. Algo que me gusta de esta línea es que no tienes que preocuparte por humedecer la brocha, porque siempre consigues ver el brillo y el pigmento de este tipo de tonalidades. Ustedes lo están viendo ahí. Y ahora voy a tomar, de hecho, podía haberlo hecho con el mismo tono brillante y aplicarlo en todos lados, pero voy a tomar el iluminador como está tan lindo y lo voy a estar aplicando justo aquí como en el inicio para dar ese toque de brillo extra en la zona. Lo llevo un poquito hacia abajo y también en el arquito. Muy bien, chicas, maquillaje terminado. Hice un delineado, apliqué pestañas postizas y eso es todo. ¿Y qué tengo para decirles? Miren, lo que es la paletita de rostro, el iluminador me encantó, el brillo que da es formidable, luce muy bonito, definitivamente siempre hay que utilizar menos con este tipo de productos porque si no es súper intenso, pero si es lo que te gusta, está formidable. Y el colorete fuera de lo que es la tonalidad, que ustedes saben que los tonos así como rositas no son mis favoritos, tampoco me molestó. Sí me gusta cómo luce, como les dije, quiero verlo sin colorete abajo, recuerden que ya yo tenía aplicado. Y lo otro que me gusta es que como tiene un toque medio dorado, porque tiene como yo les veo un brillito dorado ahí, no es completamente mate, eso hace que también la tonalidad me guste un poquito más y lo que es la fórmula, formidable, así que en esto no tengo ningún complaint. Ahora, pasando a lo que sería la paletita de sombras, chicas, dejando a un lado por un instante si es la gama de colores, si es la historia de colores que estás buscando o que te gustan. Yo sentí que me costó un poco más trabajarla, en específico los tonos mates, por supuesto lo eché a notar un poquito más con este tono oscuro cuando hice la combinación, o sea que me costó un poquito conseguir esa difuminación entre los tonos uniformes. Sentí que por un instante puede verse un poquito parchosa, como les mencioné, y tienes que trabajarla un poco más. No es algo que se quede, o sea, definitivamente consigues la difuminación, pero tienes que trabajarla un poco más de lo que siento que llega a ser necesario con otras paletas de esta misma línea. Entonces, si no eres nueva con esta línea, vas a notar la diferencia. A lo mejor si no la conoces, no te percatas. Nuevamente, si ya estás familiarizado con la línea, si como yo eres amante a la línea y quieres tener esta paleta en tu colección, no me parece para nada ningún inconveniente. Creo que vas a tenerla que trabajar un poquito más, pero si estás familiarizada con el mundo de maquillaje, no va a ser nada que, digamos que sea complicado para ti. Ahora, yo diría que para una persona que está comenzando en este mundo o que está comenzando con esta línea, no sería yo la paleta que más les recomendara. Incluso de este mismo tamaño, así pequeñitas, incluso con estos mismos tonos relativamente neutrales, creo que hay otras paletas en la línea que van a trabajar mucho mejor. Ahora sí, mis chicas, esto sería todo para el video del día de hoy. Espero como siempre sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en nuestro próximo video.